de la pandemia. Economía en France 24, me acompaña en el estudio Daniela Blandón. Daniela, muy buenas noches. Ya se conoció el impacto que tiene la pandemia del COVID-19 en el empleo mundial a lo largo del 2020. Sí, Santiago, buenas noches. Mire, la Organización Internacional del Trabajo entregó noticias buenas y malas. A mediados del año pasado, calculaba que se habían perdido 500 millones de empleos a nivel mundial por culpa de la pandemia. Pero ahora dice que se perdió la mitad, unos 255 millones de plazas laborales, de las cuales 39 millones están en Latinoamérica. Esto se debió a las reaperturas económicas que se dieron en el segundo trimestre. Esa era la noticia buena, ahora viene la mala. Sigue habiendo un impacto cuatro veces mayor al provocado por la crisis financiera de 2009. La cantidad de horas trabajadas cayó en 8,8%. También los trabajadores perdieron ingresos por 3,7 billones de dólares. La Organización Internacional del Trabajo pide mesura a la hora de pensar en el futuro porque dice que la recuperación será lenta, desigual e incierta. Y que todavía no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Daniela, comenzó el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, por primera vez virtual. Sí, pues se dio apertura a una inédita semana de reuniones bilaterales en las que se va a debatir cómo se puede justamente recuperar el mundo de las consecuencias de la pandemia. El presidente chino, Xi Jinping, fue quien inauguró el evento pidiendo evitar confrontaciones sobre comercio y tecnología en clara referencia a Estados Unidos. Escuchémoslo. Como seguidor incondicional de una política exterior independiente y pacífica, China está trabajando arduamente para dirimir las diferencias mediante el diálogo y resolver las controversias mediante la negociación, así como mantener relaciones amistosas y de cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. Pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó por su parte a que dentro de esa recuperación tengan muy presente el cambio climático. Daniela, seguimos hablando de China porque este país superó a Estados Unidos como el más grande receptor de inversión extranjera. Sí, Santiago, en todo 2020 la inversión extranjera directa en los países se desplomó casi a la mitad por culpa del COVID-19, esto según un informe de Naciones Unidas. Y aunque la mayoría de países puede decir que recibió menos capital foráneo, no es el caso de China. En 2020 este país registró 163 mil millones de dólares y esto le permitió superar a Estados Unidos que tuvo apenas 134 mil millones de dólares. La razón para que el gigante asiático superara a la mayor potencia mundial tiene que ver con que allí la inversión no solo no cayó, sino que creció un poco, mientras que en Estados Unidos cayó a la mitad como en el resto del mundo. Daniela, con este panorama que usted nos describe, precisamente Estados Unidos presentó un plan para fortalecer la industria a nivel local, ¿de qué se trata? Santiago, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que el gobierno federal, que es el mayor comprador individual de bienes y servicios del mundo, les compre a los fabricantes estadounidenses y no a los extranjeros. Escuchemos. Bajo la administración anterior, los contratos del gobierno federal adjudicados directamente a empresas extranjeras aumentaron un 30%. Eso va a cambiar bajo nuestra supervisión. Hoy estoy dando los primeros pasos en mi plan de recuperación que invierte en los trabajadores estadounidenses, sindicatos y empresas a lo largo y ancho de la cadena de suministro. Pues esto lo hace el presidente justo en momentos en que comienza la negociación en el Congreso sobre un gran paquete de estímulos por 1,9 billones de dólares. Hablemos ahora de las bolsas, ¿cómo les fue a los principales parques alrededor del mundo? Wall Street es cerro mixto, pero con nuevos récords en los índices Standard and Poor's y Nasdaq, esto gracias a las compañías tecnológicas. En Europa, los problemas que han tenido algunos laboratorios en el desarrollo de las vacunas, tiñeron las bolsas de rojo. Y en América Latina, finalmente hubo un descenso notable en la bolsa de nuevo de Buenos Aires en medio de las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional. Cifra del día para el cierre. 1,8 millones de dólares. Esta fue una multa a Santiago que impuso México a siete bancos por realizar acuerdos ilegales para comprar o vender productos financieros y así establecer el precio. Esto se conoce como colusión. La sanción es para nadie más y nadie menos que Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA México y JP Morgan. Muchas gracias, Daniela. Es todo por el momento en France 24. Buenas noches.